¡Año! ¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a vuestro profesor coreano. Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Espero que hayáis empezado el año con muchas fuerzas. Uno de los temas que más quebraderos de cabeza suele dar a los que aprendéis coreano es el tema de la formalidad, el tema de aprender todos los modos de conversación que se utilizan en el coreano hablado. Muchas veces me habéis preguntado ¿por qué se puede utilizar aquí el modo formal y no el honorífico? ¿O por qué no puedo utilizar este otro modo? ¿Por qué un mismo verbo tiene tantas terminaciones al conjugarlo y al ponerlo en frases? Son preguntas muy comunes que si hacemos la comparación directamente con el español son difíciles de entender y de asimilar el porqué. Y por eso hoy quisiera hablar un poco con vosotros de una forma así distendida del porqué de todo esto y por qué es así a priori tan complicado. Y daros un poco una perspectiva mejor para que a la hora de verlo podáis asimilarlo más rápidamente y nos ayude a la hora de aprender coreano. Como muchos sabréis la sociedad coreana y el coreano en general tiene la idea de grupo, de formar parte de un grupo, de una organización, del país de Corea siendo muy patrióticos y siempre con esa idea de pertenecer a un grupo. Esto es algo cultural que siempre ha existido y lo importante es que dentro de ese grupo existe una jerarquización, una jerarquía muy clara. Es decir, que todos los miembros de ese grupo, de ese equipo, de esa organización tienen su rango social dentro de ellos. Y esa jerarquía es de muchos tipos. Puede ser por edad, por años de experiencia, por rango dentro de la organización. Y siempre que dos coreanos se conocen por primera vez, una de las primeras cosas que quieren saber es cuál es la relación entre esas dos personas dentro de ese entorno en el que se han conocido. Este es el motivo por el que existen tantos términos a la hora de referirte a alguien. No vale decir... Incluso dentro de la familia no es simplemente hermano, hermana, tío mayor, tía mayor... Existen muchos más términos específicos, dependiendo de si alguien es más mayor o alguien es menor en edad o en experiencia. Y esto, aplicado en la familia, existe en todos los ámbitos de la vida de un coreano. ¿Afecta este hecho al lenguaje coreano, a la forma que tienen los coreanos de comunicarse? La respuesta es sí, y bastante. Primero es verlo en todos los títulos que existen en coreano. Bueno, con títulos me refiero a la forma de referirte a alguien. Hice un vídeo hace poco sobre todos los títulos, bueno, de los títulos más comunes en coreano, y con ello me refiero a la forma que tienes de referirte a alguien. En español diríamos como señor, señora, don, por el puesto, usted... Ese tipo de títulos que utilizas para referirte a alguien aparte de tu nombre, pues en coreano existen muchos más. Y en parte se debe a esta jerarquización, a lo que acabo de explicar sobre la jerarquía en Corea. Porque una vez que tienes esta jerarquía, es importante referirte a esa persona en concreto de la forma adecuada. Y la otra parte donde se refleja muy claramente esta forma de hablar es en los modos de conversación. Es decir, si estoy hablando en modo informal, en modo formal, en modo honorífico... Esos diferentes detalles y variaciones que existen en el lenguaje para decir básicamente lo mismo. Algo que en español suena sencillo, por ejemplo, para decir dame eso, puede ser más informal, para decir lo más educado diría, ¿podrías darme eso, por favor? O, ¿podría usted darme eso, por favor? Pues esas pequeñas variaciones que existen en español, digamos que en coreano, son un pelín más complicadas. Y todo se debe a lo que acabo de explicar. En otras palabras, podríamos decir que los coreanos se preocupan mucho en el cómo se dice algo. Incluso, no sólo en el qué voy a transmitir en mi mensaje, sino en el cómo lo digo. En el cómo expreso eso correctamente en esta situación y a la persona o personas a las que me estoy refiriendo. Eso es lo que hace que una misma frase en coreano se pueda escribir de tantas maneras diferentes. Esto explica, en parte, uno de los estereotipos que existen sobre los coreanos. Que es que son muy serios o tímidos o callados. La primera vez que hablas con ellos o interactúas con ellos, la primera sensación es que se guardan más las cosas para sí mismos, son más introvertidos y no se expresan claramente. Y el motivo es que los coreanos están acostumbrados a pensar un paso más para elaborar la frase y adecuarla a la persona a la que se refieren. Incluso ellos, que saben que en otros idiomas eso afecta menos, ellos siempre tienen la costumbre de hacerlo. Entonces, cuando no están seguros de si lo que van a decir es la forma correcta o no, entonces, en esos casos, prefieren casi incluso callarse. Y no es un tema de personalidad, de ser más tímido, sino es esa costumbre que tiene un poco de adecuar el mensaje perfectamente al receptor, a quién es, a quién me refiero. Entonces, eso, pues, visto desde fuera, obviamente parece que esa persona es más tímida o le cuesta más hablar contigo. Y yo creo que en parte explica ese estereotipo que existe sobre los coreanos. Con todo esto, mi intención no es desanimaros, ni mucho menos, no quiero que penséis existen tantos modos de conversación que nunca voy a aprender coreano. No, eso no es lo que quiero decir hoy, sino que seamos conscientes de ello, de que existe en coreano y que nos centremos en el mensaje que queremos transmitir. Lo de aplicar el modo correcto, el título correcto a la hora de hablar, es algo que se va refinando con el tiempo. Pero lo importante al principio es comunicarse, es comunicarse, cometer esos errores, hablar incluso en el modo que no es el adecuado, y acostumbrarse e ir refinando y perfeccionando el modo de conversación que se debe utilizar. Sabiendo que los coreanos son así, que se expresan así, y que por eso existen tantas variaciones, tantas derivaciones de lo mismo, sabiéndolo y siendo conscientes, eso nos va a agilizar nuestro aprendizaje y nos va a ayudar a asimilar lo que estamos leyendo o estudiando de una forma más rápida. Porque vamos a ver, por ejemplo, una variación de un verbo con una terminación, pero sabiendo el núcleo, la raíz del verbo, sabemos de qué están hablando. Luego nos llevará otro tiempo saber en qué modo están hablando, pero sabiendo el mensaje, el núcleo del mensaje, eso ya nos va a permitir entender de qué va el tema. Así que hoy es todo lo contrario, os quiero dar una perspectiva más amplia, es decir, no os desaniméis por decir, no estoy pillando esa pequeña variación. Otra de las diferencias culturales que también afecta a la hora de comunicarse que tienen los coreanos es un poco el concepto de qué es ser educado. Ser educado quizás a lo mejor en unas culturas significa comportarse de una manera y en Corea a lo mejor existen pequeñas diferencias. Un ejemplo que me viene a la cabeza es cuando los coreanos tienen a un invitado, lo normal allí es, para mostrar todo el afecto y la hospitalidad, es dejarle todo hecho, todo preparado, dejarlo como en bandeja, muy masticado, digamos. Y he escuchado que en otras culturas que son más, digamos, individualistas, en el sentido de que cada uno se busca la vida para hacer lo que quiere hacer, eso incluso a veces les choca, les choca y les dice, me están tratando como si fuera un bebé, me lo dejan todo hecho como si yo no fuera capaz de hacerlo. Y hay gente que se lo toma así. Y por eso muchas veces esa excesiva hospitalidad, eso el dártelo todo así tan fácil y estar tan pendientes a algunas personas que quizás prefieren su independencia a hacerlo por sí mismos, pues les choca y eso a veces pues crea pequeñas confusiones. Y eso mismamente se nota en el lenguaje también, a la forma de hablar, que te pregunten mucho. Y con esto quiero decir que cuando veáis diferentes situaciones en películas, en series coreanas o interacción entre coreanos, que esas situaciones os resulten un poco más familiares y que sepáis el por qué, por qué preguntan eso, por qué me tratan así como si yo no fuera capaz de hacer nada, pues es un poco una forma diferente de mostrar esa hospitalidad y que sois bienvenidos. También otra pequeña diferencia cultural es el humor, digamos, la forma de expresar el humor. Por ejemplo, el sarcasmo que se utiliza en Corea, con el que se utiliza en otros países es diferente, el significado que tiene, el entorno en el que lo utilizas es diferente. Digamos que en Corea, para hacer bromas con sarcasmo, es en un círculo un poco más cerrado, más de confianza. También en el tema de que el humor, por ejemplo, en Occidente, voy a decirlo, bueno, decir Occidente es muy genérico, pero en España mismamente es más directo, en las redes sociales, puedes decir, es más explícito, por ejemplo, el humor de adultos, pues es más explícito, se utiliza más en los medios, se hace, llega, digamos, si hago yo la broma, llega a gente no solo más cercana, sino que le llega simplemente a conocidos con los que a lo mejor no tengo tanta confianza, pues también se hace más que en Corea, digamos. En Corea, en los medios públicos, o en la televisión, en las series, pues esas bromas son, digamos, mucho más limitadas. No quiere decir que ellos no hagan las bromas entre amigos y también sean muy explícitos en esas cosas, que lo son, totalmente lo son, pero digamos que son más en privado. Son unas pequeñas diferencias que existen a la forma de comunicarse, de expresarse, y eso veréis a medida que vais aprendiendo el idioma coreano, que también se nota mucho en el lenguaje, en el coreano que estáis aprendiendo. Repito, con todo esto no quiero ni desanimaros a... ¡Uff! ¡Qué complicado es el coreano! No quiero que la primera idea que os venga a la cabeza es lo complicado que es el coreano, sino lo importante es ser conscientes de ello, que existe. Existe ahí, así que cuando yo lo vea escrito, un mismo verbo o una misma frase con diferentes terminaciones, diferentes detalles, simplemente cambia una sílaba. Y eso, ¿qué quiere decir? Que dependiendo de la situación, pues es más adecuado utilizar ese tono, esa formalidad, pero que no nos obsesionemos al aprender con ¡Oh! No sé qué significa eso, ya toda la frase no vale. Entiendo el resto de la frase, pero ya el resto de la frase ya no lo sé qué significa exactamente. No, centremos en el qué, en el qué es lo que el mensaje quiere transmitir y ya con el tiempo iremos perfeccionando y aprendiendo esos pequeños detalles que tiene el coreano. Hasta ahora solo os había explicado, existe el modo informal, el modo formal, el modo honorífico, el modo diario, este título para estas personas, este título para gente mayor, este título para gente muy mayor, variedad de situaciones que parecen caóticas y no os había explicado el por qué. Y poniéndoos un poco en este contexto, esta característica cultural que tiene Corea y los coreanos, pues entender un poco mejor y cuando se vea, pues que no nos sorprenda. Esta era un poco la conversación que quería tener hoy con vosotros, compartiros un poco esta información sobre Corea, este contexto cultural que al principio puede chocar, pero una vez que somos conscientes de ello, nos facilitará mucho a la hora de aprender el coreano y a la hora de entender mejor esos detalles lingüísticos. Pues nada chicos, si tengo algún otro detalle que quiera compartir, crearé otro vídeo. Si tenéis cualquier duda sobre lo que acabo de contar, dejádmelo en los comentarios, estaré encantado de contestaros. Ya en el siguiente vídeo nos meteremos en profundidad con el siguiente tema, así que pasad una muy buena tarde y nos vemos en el siguiente vídeo con más. ¡Añón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!